Bueno, faltan unas horas para que termine Scorpio y está lloviendo divinamente Estoy desde mi cocina, debería escribir un libro desde mi cocina Vamos a hablar un poquito de Sagitario Dejando de lado que por supuesto voy a recurrir a la mitología Y quiero agradecer más que nada los bajo la luz porque no lo aguantan el ojo Quiero agradecer infinitamente a aquellas personas que llaman en sus momentos Llámanos, mandan un whatsapp desde países tan lejanos Pidiendo una orientación, un apoyo, una palabra ante el temor, el miedo, la incertidumbre Etcétera, etcétera, etcétera Debo recordarles a todos los y las Sagitarianas Tengo una hermana de Sagitario Tengo amigas de Sagitario El agua y el fuego no se llevan muy bien, queridos Está vibrando, es increíble Está vibrando la puerta con los autos y los óvnios que están pasando Espérame un poquitito Qué increíble Ni que hubiera un terremoto Como cuando estábamos en Costa Rica se empezaban a temblar las cosas Bueno, vamos empezando antes que nada por saber qué va a pasar con Sagitario Sagitario, todo divino La casa nueve, la casa de los viajes, la casa de la filosofía de vida Yo, imagínese Sagitariana Mi experiencia, como si yo fuera una Sagitariana Cosa que no soy, soy cáncer Estoy regida por decirme de cáncer Es que basan su criterio y sus conceptos Su mente está tan rápidamente unida a su lengua Que lo que hace Sagitario, y no es con afán de crítica Esto es una realidad No filtran lo que creen que es la única verdad Por eso, Sagitario Dejáme, me lastimé el brazo Hay que lamarse las heridas como los perros Sagitario basa sus conceptos y su análisis Porque su cabeza no para Porque el objeto complementario de Sagitario Es precisamente la casa de Géminis Otro signo mutable Mutables son Sagitario, caballo de bastos Ahora les cuento la historia del caballo de bastos En la mitología Géminis Pisces Y Virgo Cuatro signos mutables Cáncer Aries Libra Y Capricornio O puesto complementario De cáncer Marcamos el inicio de las estaciones Por supuesto que en Norteamérica Están festejando el Thanksgiving Day El día de acción de gracias Porque justo el día 23 en Sagitario Con la luna en Júpiter La abundancia de la comida La abundancia de la bendición De haber podido sobrevivir De las 120 familias que vinieron Es el día del pavo Pavo y calabazas Espérenme un poquito Que me saqué una café Me llevé puesto un rosal Muy bien Entonces no podemos Igualarnos A lo que es En el hemisferio sur Eso sí Va a haber una luna Llena Que no saben lo que es Ya está hermosa En el signo de Sagitario El Sol está en Sagitario Hay una cuadratura de Saturno Con Pisces Todo Vamos a estar muy emotivos Muy intuitivos Anda Marte por ahí Pero esto no se trata de astrología Se trata de que Sagitario En vez de estar regido Porque cuando hay una luz Cuando estamos en un signo Vamos a suponer que estamos Entramos al signo de Cáncer O entramos Les doy el ejemplo de Cáncer La luna llena Se va a hacer siempre En el signo opuesto Complementario Que es Capricornio Entonces Lo que va a alumbrar Esa luna llena Es precisamente La faceta La sombra de Cáncer La casa de la Tarrira La casa de Lavar O mejor no gasto Espero La casa de empezar algo Y hasta no terminarlo Cumplir con las expectativas ajenas Muy parecido a Sagitario Recuerden Que Sagitario está Es el arquero Es el arquero Que mata Al escorpión Y luego le sigue Capricornio En un signo fijo Cada vez que se hace Una luna llena En un Que estamos transitando Un signo Sagitario Capricornio Acuario Libra Etcétera Etcétera La luna llena Se hace En el signo Opuesto Complementar Y ustedes miran Ahí Raúl Y como sabemos Porque es Aries Tauro Gémenis Ya les dije Hasta Virgo Y debajo de Aries Va libre Es por Sagitario Capricornio Acuario Y Pisces Y ahí encuentran Las tres Las seis Casas Personales Y las seis Casas Transpersonales Después de Libra Que es el Complementario De Aries Recién salimos Libra Scorpio La casa Las asociaciones Es yo y nosotros Aries Es yo Y yo Yo Y mi mundo Si estamos en Virgo Es Es increíble Río de la calle Debería conseguir Mil dólares Cosa que no tengo Y poner Vidrios Antisoníricos Vidrios templados Muy bien ¿Cuál es el proceso acá? Sagitario está regido Por el ocho De bastos En lo que es El sefirot El ocho Los ocho Mercurio En Sagitario La rapidez El movimiento Los viajes El querer Saberlo todo El aprender más El tener que La curiosidad Por algo Para mí Quirón Es el que rige A Sagitario De acuerdo A lo que es El tarot Mítico Quirón El hierofante Que fue el que ayudó A Sagitario El que le enseñó Porque su mamá Tuvo una noche De amor Miren Las novilas venezolanas Y los Los Opla Es un poroto Al lado De los Amores Clandestinos De los Reyes Y las Reinas Del Olimpo Entonces Ella Afrodita No Fue La esposa De Zeus Era Jera Con H Resulta Que tuvo amores Con Efesto Y nace O no sé Qué pasó No Alguien Se convirtió en caballo Ahí Tuvo Mitá bebé Ahora les cuento la historia Mitá Hombre Nace Da luz Un bebé La cabecita Todo divino Y de repente Con cuerpo de caballo Imagínense Agarró Y lo regaló Lo regaló Y lo crío Lo educó Quirón El El Sanador herido El Un centauro De la raza De los centauros Es muy apasionante Porque Quirón Nos guía a todos Es nuestra herida Primordial Lo no sanado Lo no resuelto Por eso Nuestra vida Se basa Repetimos Las mismas experiencias De las cosas Que no hemos resuelto Desde que nacimos O que traemos Quizá En nuestro código genético ¿No es cierto? Y lo que es apasionante Es que Quirón No es un planeta No es un asteroide Que anda por ahí Quirón Fue llevado al cielo Por su tremendo dolor Porque Heracles O Hércules Lo hirió Con una flecha Y no aguantaba Su dolor Por eso Quirón Es el terapeuta El sanador El psicólogo El que te da una mano El que te habla El que te lee las cartas El que te dice Para qué lado vas a agarrar Dónde estás parado Dónde estás parada El homeópata El que te hace un masaje Y te devuelve el alma El cuerpo El médico El quiropráctico Era un médico Quirón Revivía los muertos Inclusive Este Entonces pidió Por favor Como no se podía morir Pidió por favor Para terminar Con su agonía Dolor tremendo No sé si han tenido Un dolor medio largo En el tiempo Vieron Que uno no tiene ganas De nada Y tiene que tener Una voluntad férrea Para seguir adelante Un espíritu increíble Y no entregarse al dolor El dolor Es una buena señal Pero el dolor Cuando se perpetúa En el tiempo Hablo del dolor físico Que es indudablemente Algo no resuelto Está Todo va Muy bien Vamos a ir al caballo De bastos Sagitario Es el caballo De bastos Caballo de bastos Acá tenemos el tarot Está representado Por la templanza Y ustedes me dirán Pero Rose ¿Por qué está representado Por la templanza Cuando es el arquero Sagitario Con el arco Que mata Al escorpión ¿Por qué está representado Por la templanza? Porque la templanza Y por qué Que se eligió A la templanza Para apagarle El fuego A lo que les voy A contar ahora El héroe Vererofonte Que se creía Que podía Contra todo Con sus flechas Y su arco En su caballo Pegasus Ahora se lo voy a leer Entonces la templanza Lo que hace Que es Armonía Harmonía Una de las tres virtudes Lo que hace Es bajar La pelota Al piso Viene de Templum De Templarum De De lo que De una Alquimia Entre lo que Queremos Entre nuestro Subconsciente Y un pie En el agua A ver que se los alundo Así porque no lo van a ver Y un pie En la tierra Habla de Cómo Cómo llevamos Al mundo real Al mundo visible Esta búsqueda De valores Etcétera Etcétera Lógicamente Que Esto es el arcano mayor Que representa A la casa nueve La casa de los viajes La filosofía de vida La moral Y la pregunta es ¿En qué basaste Tu filosofía de vida Tan bien representada Para mí Por el El sumo pontífice Que no lo tengo acá Lo dejé Que está con dos llaves Ahora se lo puedo Muy bien Bajo ningún concepto Si ustedes Creen Remotamente Que la reina De bajos Es sagitario Están Totalmente Equivocados Y eso yo lo aprendí De vieja Ustedes pueden elegir Como guía Ay, es una mujer De sagitario Voy a poner la reina De bastos Las reinas Marcan los signos Cardinales La reina de bastos Corresponde A Aries La reina De copas Corresponde A signos Cardinal De cáncer La reina La reina de espadas Corresponde Hombre o mujer A la casa De libra Signo Cardinal Y la La reina De oros Representa El signo Cardinal Hombre o mujer Las reinas Las reinas Representan Al signo Cardinal De capricornio Los reyes Que lógicamente Uno toma El elemento Fuego Vamos a poner Dos cartitas Y nada Que ver Con sagitario No tiene Nada que ver Porque el rey Los reyes Corresponden A los signos Fijos Vamos a buscar A ver si los tengo Por acá No sé por qué Es aquel Miren que increíble Actos fallidos Aquela reina De oros Quieren un poquitito A ver si encuentro Reyes Bueno Esto nos pasa Por Tengo acá Tengo guardado Mis reyes Con los cercanos Mayorís Cuando hablamos Del rey Y la rey Acá El rey De bastos En el tarota Vairu Vairu Estamos hablando De los signos Fijos El rey De bastos Corresponde Alío El rey De espadas Corresponde Acuario Fijos El fijo Fijo quiere decir Que están en el medio En la parte Inamovible De lo que es El almanaque O las estaciones Perdón El rey El rey El rey de oros Corresponde a Tauro Y el rey De copas Corresponde a Scorpio Luego Los caballos Van a ser Caballo de espadas Caballo de oros Caballo de bastos Caballo de copas Los que Según todos Los que han diseñado El tarota Golden Dawn Porque uno dice Bueno ¿Por qué me salen Tantos caballos? Porque te están saliendo Hay una mutación Hay algo Que se está moviendo Hay una energía De cambio Dejando de lado Que el rey de oro Que corresponde a Virgo Hombre o mujer Porque también Lo pueden tomar Hay personas Y yo le he dicho Muchas veces Los caballos Personas menores De 30 Pero eso Lo tienen que dictaminar Antes de abrir Las cartas Pero son Energías Y ustedes Sabiendo Tienen el caballo De bastos Ustedes saben Que corresponde Al signo De Sagitario Imagínense Que les sale El caballo de bastos Con el Con el caballo De espadas Y ustedes dicen Ay, me salieron Dos caballos Que no entiendo Por qué me salieron Dejando de lado Que pueden ser Dos personas Menores De 30 Que eso Uno lo dictamina Antes de abrir Las cartas Ustedes saben Que el caballo De espadas Es El inquieto Gemelo Del signo De Géminis Que es donde Va a estar Esta luna Y que es El opuesto Complementario Signo Mutable De Sagitario Entonces Ustedes Imagínense Sagitario Con el 8 De bastos El 9 De bastos Y el 10 De bastos Porque Sagitario Cuando da la palabra Cumple Arrajatable Lleva el peso De todo el mundo ¿Por qué lleva el peso De todo el mundo? Al igual que Géminis Recuerden que los signos Mutables Tienen cartas Altas Eso es lo que Tiene que Asimilar 9 8 9 Y 10 Signos Mutables 8 9 Y 10 De copas Pisces 8 9 Y 10 De oro Virgo 8 9 Y 10 De espadas Géminis Y se encuentra Así se va a encontrar Sagitario Con un Voy no voy ¿Qué hago? Con la noche insomne Y poniendo Punto final A mucha cosa Porque encima Con esta luna llena A Sagitario Le toca en la casa De los contratos Puede ser Que anulen contratos Puede ser Que tengan discusiones Vehementes Porque ¿Qué es lo que Hace Mercurio? Está ocupado De nuestros vecinos De nuestro entorno De la lengua fácil Del lleva y trae De los hermanos De la suegra Del suegro De los primos Los parientes Y de las comunicaciones Como que lo escucharon En el tenishor Y ¿Vos no sabés Lo que escuché? Es cuando hay demasiado El GPS El GPS Perdón De Sagitario Va a hacer Que hay demasiada Influencia De palabras Muy bien Entonces ahora Como ya les mostré Cómo van a estar viviendo Y qué es un signo notable Me gustaría leerles El caballo Tenemos aquí en la carta Estoy leyendo El tarot mítico De Julia Charmer John Burke Y Liz Greene ¿Qué le pasa A Sagitario? Sagitario Cuando habla No es que sea malo Simplemente Que no tiene filtro Son un encanto Puedes llorar Hasta en velorio ajeno Te van a sacar De un apuro Te van a A las 3 de la mañana Te van a venir a buscar Para llevarte al médico Si es necesario Pero no van a tener filtro Para decir ¿Sabés qué? Si tus hijos No te llaman Es porque sos Una mala madre O vos entendiste Mal el mensaje Y uno Llega a una altura De la vida Que puede ser Que tengan Toda la razón Pero hay una Crueldad En la forma De decir las cosas Vamos a suponer Que Yo me entero De que uno De mis pacientes Que ese es otro tema Otra O pacientes Atendiendo Los ocuflorales Tiene un cáncer Y le O simplemente Hay que amputar Una pierna Uno no puede decir Por más que vea Lo que vea En una apertura De cartas Que ese es otro tema Que vamos a tocar Eventualmente Bueno mirá Vas directo A la amputación Porque eso Lo que tenés Es una septicemia Porque aparte Sagitario Es tremendamente intuitivo Además Amén De ser Tremendamente Está El gran problema Con Sagitario A veces Que es la casa De la religión Del religarum Si salen cartas No tienen No tienen filtro El gran problema El poder Otras situaciones Otras situaciones Que resolver Muy bien Entonces Cuando uno va a emitir Un juicio En una lectura O en lo que sea Uno no puede irse Por las ramas Y simplemente Puede hacer un comentario Para decir Yo pediría Otra opinión médica Respecto A ese dedito A ese dedito Que está Ya azul O morado Imagínense Una septicemia Que haya que amputar Una pierna O respecto A Algo Turbio Algo feo Que vean En una lectura Que eso Me lo han preguntado Me lo preguntaron Ayer Es Uno Nunca Jamás Puede hablar Lógicamente Que los embarazos Se ven Se ven Como una película Pero nunca Abrirle las cartas A una mujer embarazada Porque hay otra alma Dentro del cuerpo Y uno se está metiendo Con otra alma Eso es un detalle Y la otra cosa es Cuando ven Que va a perder Un bebé O que el parto Viene mal Sugerir Mira Yo te lo que te sugiero ¿Por qué no vas A clases de parto? O Mira Una ecografía Por las dudas Porque me parece Que se equivocaron En el diagnóstico Hay que tener Un cuidado Tremendo Y no podemos Decir Ah Mira que te vas a morir Te quedan tres meses ¿Eh? O te vas a morir En el mes de junio Porque me sale El nueve de espadas Ah Mira que te engaña Y mira que te quedas Sin nada Porque te salió El diez de espadas Tenemos Que tener Cuidado Tenemos Que tener Mucho cuidado Porque la persona Que viene A pedirnos Y perdonen Que me haya salido Del tema Una orientación O que les van A pedir Ustedes Una orientación Lo más probable Que esté tan Confundida Que tomen Su palabra Como van A tomar Lo que necesitan O quieren O quieren escuchar Ah Te está engañando No sabés Ella Él Ellos Lo que sea Ah Y lo más probable Mirá que Y mirá que Te salió a las de copas Lo más probable Que tenga un hijo Por ahí Por favor Tenemos que mantener La ética Yo no sé Si los médicos Están A mi marido Se lo dijeron Con un whatsapp Tumor de 8 centímetros Porque era la pandemia Era la época En que se atendía Los oncólogos Te atendían Por internet Por whatsapp Pero Hay formas Y formas De decir las cosas Ese es uno De los temas Voy a seguir Con la historia Del caballo De bastos Encontramos La dimensión Volátil Cambiante Efervescente Del elemento Fuego Ustedes tienen que saber Que el caballo De bastos Tiene una parte De escorpio Una parte De agua Y una parte O sea Una parte De media hora Donde estamos Ahora parados En octubre En noviembre Y una parte De diciembre O sea Que no es Tiene un poco De agua Y un poco De fuego Muy bien Recuerden Que monto Un caballo Lago Llevo Una bandolera Una aljaba Llena De flechas Por eso Es el arquero Siempre Fue el arquero Este caballo Blanco Vuela por el aire Mientras que En la tierra Ocre Yace un monstruo Muerto Que es La quimera De ahí De ahí viene La palabra Quimera Era un monstruo Espantoso Y decir Tenés un sueño Quimérico Esto es una quimera Es algo que no puede Ser de tan espantoso Que es O de tan maravilloso Que es Es una quimera Es una utopía Muy bien Continuamente Continuamente Está buscando Nuevos desafíos Esto lo encarna La mítica figura Del héroe Vererofonte Vamos a buscar Acá lo tengo Si siempre tiene Recuerden Que el caballo De bastos No sé si lo ven ahí Es pena Que se los alumno Mejor Tiene este penacho Rojo Y tiene Una salamandra Acá está La quimera Muerta Déjenme ver La salamandra Está dibujada Hay que buscarla Pero ya la van a encontrar Esperen un poquitito Todas las cartas Del signo de fuego Tienen Tienen una Una pequeña salamandra Que es El símbolo De la salamandra O gecko En Costa Rica O lo que Se llamamos La lagartija Tiene el poder De renacer Le corta la cola Y sale corriendo Y regenera la cola Es el único animal Que pueda regenerar Una parte de su cuerpo Cortada Muy bien Ahí te voy a caro Entonces ve el aerofonte Que condujo El salvaje caballo Alado Pegaso Y mató A la monstruosa Quimera Y luego fue destruido Por su propia Arrogancia Al intentar Volar Hacia el Olimpo Algo así como Ícaro Vieron Que el papá Védalo Le dijo No vueles muy alto Sabes Porque se te van A derretir Las alas Que te hice con cera Si vuelas Muy cerca del sol E ícaro Se le derretieron Las alas Que querían huir De lo que era El laberinto O la torre Donde estaban presos Ireda Y los vio Como su hijo Morió Gabo En el mar Egeo Muy bien Quería llegar A la morada De los dioses Se agarró A ir en la camiseta Y él quería Seguir volando Y volando Velerofonte Tuvo que Que es un personaje En los mitos De la odisea Tuvo que abandonar Su corinto Natal Bajo una nube Por haber Matado A un rival Y después A su propio hermano Está acá en el libro Es demasiado grande Este es mi libro De mitología El diccionario De mitología griega Y romana No saben Lo que es Hace 30 años Que lo tengo 33 A ver 35 años Muy bien Abandona Bajo una nube Por haber matado A un rival Y después A su propio hermano Se dan cuenta Que hay toda la pasión De los personajes Este Dentro de lo que es La mitología Estas acciones No fueron cometidas Por maldad Sino por estados De ánimo Demasiado alterados Medio que se entusiasmó Vieron Tiró la flecha La flecha cayó mal Entonces Velerofonte Pidió asilo Al rey Preto De Tirinto Preto es negro Color negro Color negro Pero la esposa De Preto Se enamoró De él Porque vieron que Cuando usted Le sale el caballo De basto Es la pasión Desenfrenada Aunque para mí Es ese amor Amor Por un día Vieron las personas Pasamos divinos Y tu nombre Como es A diferencia Del caballo De copas Que es Ilusorio Más platónico Más Touch and go No quiero compromiso No soltó El delantal De la mamá Todavía También También Por eso Indica Una mudanza Siempre Que tuvo Que ir Huyendo Por eso Cuando dice Ah yo veo Una mudanza Acá Hay un movimiento Hay una mudanza Hay un ir Hacia otra Parte Por eso Representa Los viajes Largos También Ahora lo vamos A ver Con Ulises Muy bien Y su esposa Penélope Si seguimos Con el orden Del rey La esposa De Preto Se enamoró Del joven Enérgico Y un tanto Ambiguo Y aunque Velerofonte Rechazó Sus insinuaciones El rey Preto Creyó Que ella Dijo Como él No le dio Bolilla Dijo Esa vez Que vino Velerofonte Y me violó Papito Vas a tener Que matarlo Este es el drama Que hizo la esposa De Preto Y Lógicamente Si te van a violar A tu esposa Y yo te doy Refugio En mi casa Se armó Troya Como quien dice Muy bien Rechazó Sus insinuaciones El rey Le creyó A su esposa Que creyó Que había sido Seducida Y decidió Destruir Al héroe Que por eso Fue enviado A una misión Aparentemente Fatal Le dijo Bueno Perfecto Me contó Se hizo El chuchi El rey Como que no sabía nada Y dice Bueno mirá Sabes que Este Yo necesito Que combatas A la quimera Muy bien Una monstrua Que echaba fuego Por la boca Era una mujer Como todo lo malo Era una mujer ¿Vieron? Pero el joven Encontró la suerte Gracias a un profeta Que le advirtió Que agarrara Y domara El caballo Alado Pegaso Por eso La palabra Sagitario Y Está regido El signo Hay una pasión Por los caballos En el signo De Sagitario Porque están representados Precisamente Sagitario Que significa Flecha Pero en Quirón El hierofante Es la raza De los caballos Mita hombre Mita mujer De ahí viene La relación Con los caballos Entonces Logra domar A pedazos En el caballo Alado Pegaso Hermoso Encontró el caballo Y lanzó Sobre su cabeza Una brida De oro Que Atenea Le había dado Entonces Venció la quimera Volando Sobre ella A lomos De pegazos Acribillándola A flechazos E introduciendo Después Entre sus mandíbulas Un pedazo De plomo Que había Clavado A la punta De su nariz El aliento De fuego De la quimera Fundió El plomo Que se derritió En su garganta Y la mató ¿Saben que Una de las torturas De la época medieval O en la época De la persecución De brujas Era echar Plomo hirviendo Con plomo hirviendo Bien de novela Vieron Del soap opera La palabra Soap opera Viene precisamente Déjenme prender Soap o jabón Soap o jabón Sunlight Jabones Imagínense allá A los años 40 y 50 La radio Yo me acuerdo Tendría 6 años Las novelas De la tarde Y golpeaban Y uno escuchaba Uno no miraba Uno se imaginaba Sería hermoso Que hubiera novelas De vuelta Muy bien Entonces Belirfonte En vez de ostender La modestia Que convenía Su hazaña heroica Se volvió Arrogante Y jactancioso Dime de que te jactas Y te diré De que careces En la cumbre De su fortuna Se atrevió A intentar Volar hasta el Olimpo Como si él Fuera inmortal Se le llenó De papelitos Vieron Zeus Enfurecido Envió Un tábano No sé si saben Lo que es un tábano Es de este tamaño Es una mezcla De mosquito Con mosca Yo no les puedo Decir Lo que es Que te pique Un tábano Es uno de los Dolores Más monstruosos Que hay Generalmente Cuando vivíamos En corrientes Recuerdo Las picaduras De los tábanos Dejan el aguijón Es una mezcla De avispa Con mosca Y por Dios Que es uno De los dolores Más fuertes Que hay Por eso Los caballos Patean tanto Y uno los protege De las picaduras De los tábanos Entonces Este tábano Pica el caballo En la pierna Picó a pegazo Debajo Ah no Debajo del rabo Fíjense En qué lugar Ustedes imaginan Levántense La colita voladora E imagínense Los cachetes Y tienen que recordar Que sagitario La parte Que rija Sagitario Son Los muslos El bum bum Las caderas Precisamente Por la picadura Del tábano Ahí En esa parte Todo lo que sea No es que la parte De 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 los órganos sexuales Sino la parte externa Las caderas Los muslos Todo eso Rija Sagitario Miren De dónde Viene El Ejemplo Cáncer Tiene Las axilas Y los pechos Tauro Todo lo que es La garganta Géminis Los hombros Y no No perdón Los brazos Las manos Y este Por eso Se dice Recuerde Que va a estar Mercurio Retrógrado Vamos a sentir Una necesidad O las cosas Vamos a querer Terminar cosas Que empezamos a hacer Con las manos Muy bien Seguimos Imagínense Cuando se encabritó Porque lo picaron Ahí Imagínense Tirando Al suelo A velerofonte De forma Nada Gloriosa Velerofonte El caballo De bastos Es una imagen Del deseo De nuevas Y más Gloriosas Aventuras Esa figura Profundamente Ambivalente Y más Es a la vez Inmensamente Creativa Pero está Divorciada De la realidad Dejando de lado Que Sagitario Cuando se propone Cosas Puede mandar A otros Hacerla Suele ser Un visionario Pero Se puede Quedar En el acto Volitivo Pensarlo Y no No encontrar A la persona Que siga Con su Con su sueño Con su proyección O lo que sea Suelen ser Los grandes Gurúes Los que todo el mundo Paga 300 dólares Para que te enseñen A hacer una meditación Om Etcétera Esa capacidad Tiene Porque aunque Él es el primero En olfatear Del aerofonte Que representa Sagitario Nuevas cosas En el aire También es el primero En tomar el desafío Pero muy difícil Por muy difícil Que sea Es también Nuestra inclinación A inflarnos El pavo real ¿Vieron? Y una especie De suposición Infantil De que la vida Siempre nos va a traer Buena suerte Se llama El complejo De poliana El bypass Ahí tenés que ser Más positiva Si estás vomitando Hace 8 horas Y a ver No Vos lo que tenés Seguro que comiste Algo que te hizo mal Y resulta que tenés Una hepatitis Y que te estás muriendo No toleran La enfermedad Van a negarte La enfermedad Totalmente Y te van a decir Traten de verlo Y van a minimizar Siempre el síntoma Y no estoy hablando Mal de Sagitario Esto es una realidad Porque hay una suposición Infantil O mística Bueno Son brillantes sanadores A distancia Eso es un hecho Porque confían Tienen tanta fe En sí mismo Y en su pensamiento Así como te pueden hacer Una oración Para sanarte Cuidado Con la mente De Sagitario Muy bien Esa inclinación A inflarnos Y a la especie De suposición infantil De que la vida Siempre Ay me pica La mano izquierda Voy a recibir plata Nos va a traer suerte No importa Lo que seamos O lo que hagamos Se llama Wishful Finking Expresión De deseo Así Porque yo ahora Mira Mañana viene el pintor Y le voy a decir Que me pinte todo De color Aunque no Acá no voy a pintar nada Pero sí Si Dios quiere Voy a pintar el frente Es una expresión de deseo Primero tengo que ver No me cobran No me cobran si es que vienen Y para de llover Y me dan un presupuesto Y tengo que ver si me alcanza Para pintar ¿Vieron? Muy bien Otra cosa que tiene Sagitario Es que he tenido muchos pacientes De Sagitario Increíblemente Y terminás la consulta Y te llaman por teléfono Para decirte Sharon Segundo nombre O Rose Mira Yo estaba pensando En lo que me dijiste Después de cuatro horas y media De consulta Sabés que cuando salió El cuatro de espada Yo estaba pensando Que no es lo que voy a decir Sino que Dos puntos Entonces Después te llama Otra persona Sagitario Y dice No Lo que pasa Que yo cuando estaba Con esa mujer de Tauro Este Yo no sé Me parece que no se enteró Mi mujer Pero en realidad Lo que está pasando Y te analizan Y te desglosan De acuerdo a su experiencia Entonces yo le pregunto ¿Para qué me pagás la consulta? ¿Para qué venís a consulta? Entonces Opté Por no Abrir más La carta Para Sagitario Porque no hay caso Te analizan Tanto las cosas Que no pueden dar Por hecho De que uno también Tiene su forma simbólica De ver Las cosas Son brillantes Te analizan Hasta Por La memoria Que tienen Es Fabuloso Grandes lectores Grandes aprendices Grandes profesores Son brillantes Enseñando Transmitiendo Conocimiento Muy bien Entonces El caballo de bastos Es encantador Es un charmer Te va a decir Es que divina Te queda esa camisa Y tú Se te cae la baba ¿Viste? Se dio cuenta Que le ha puesto una camisa Las mujeres Tienden a amarle Y los hombres También Como el rey Como la mujer Del rey Preto En la mitología Pero él no es De confianza Él o ella Ya que no hay mujer Que pueda Sirle Cuando una nueva aventura Le llama Ahora La fidelidad No es su fuerte Y no quiero decir Por favor Que todas las Sagitarianas O los Sagitarianos Sean infieles Pero hay una curiosidad Un querer Nuevas aventuras Entonces Ese es el arquetipo Aunque yo lo veo Más relacionado Con el signo De Pisces Porque hay Ese insatisfecho Ese vacío Emocional Nunca he tomado El signo De Sagitario O el caballo De bastos Como el engaño Sí como la pasión Sin mesura Por algo La carta De la templanza Temperance Que está pidiendo ¿Qué te parece Si bajas la pelota Al piso? La templanza Siempre tratando De quedar bien Con los dioses Del Olimpo Y con las Con las personas Con las personas Del mundo Se murió De sed En el intento El ángel De la templanza Una de las virtudes Muy bien No es de confianza Ya que no hay mujer Que pueda decirle Cuando una nueva aventura Le llama Que no tiene por qué ser Con otra persona Puede ser porque Quiere ingresar De director técnico Al club de básquetbol De la esquina O quiere ponerse A vender caramelos Por los pueblos Es algo así O quiere De repente A ver Viajar a la Argentina Para traer Productos más baratos Para vender Como está haciendo Todo el mundo Dicho sea Mucho daño Nos está haciendo La economía En la Argentina Porque allá Las cosas valen Ocho veces Menos que acá Muy bien Sigo Es intuitivo E imaginativo Intuir Es como que Hay una certeza De que tengo que ir Hombres o mujeres Son tremendamente intuitivos E imaginativos Porque ¿Qué tienen En el complemento De las espadas Del signo de Géminis? Dejando de lado Que les pueda afligir O no Pero hay Una influencia Mental Muy fuerte Del signo complementario Entonces Siendo el primero En recoger Una nueva idea Es como que Está siempre En la brecha Entre una cosa Que está por gestarse Es como si fuera Agarrar el Grasp De moment Se llama A la oportunidad De la pintan calva Que es otro mito El rey de Juno Que tenía una colita Era pelado Del frente Por eso se dice A la oportunidad De la pintan calva Siendo el primero En recoger Una nueva idea Una nueva moda Un nuevo estilo La forma de peinarse La forma de andar Por la vida Ustedes nunca van a ver Una sagitariana Siempre tiene Tiene la reina puesta Como se dice Llega a la casa Y se pone la chancleta Pero no va a andar Le cuesta mucho También pedir ayuda Y van a ver Un hombre de sagitario Que está siempre Con la No va a usar Cualquier par de zapatos ¿Saben? Se afana ¿Qué se afana? El resto Es como que se da cuenta Que es lo que va a valer La pena Por ejemplo Un terreno Ven un terreno Y dicen Ah estos terrenos Se van a ir a Van a subir A diez veces más En un mes Dicho y hecho Son muy buenos Invirtiendo Hombres o mujeres El caballo de bastos No es discípulo No traten Bajo ningún Concepto De que un caballo De bastos Sea un alumno Porque el caballo De bastos Tiene su propio Que lo diga Las personas Sagitario Vamos a hablar De sagitario Sag Sagitarios La constelación De sagitario Está convencido De que es O convencida De que son los dueños De la verdad Por eso Para mí El sumo sacerdote Es la carta Que representa Sagitario El que tiene Las dos llaves Donde la gente Va a pedir consejo No tanto Es un consejo De fuego ¿Qué es un consejo De fuego? Un consejo De bastos Un consejo Creativo Un consejo En el hacer Un consejo En la comunicación Porque también Mercurio Rige Al ocho De bastos Ahora vamos A seguir Muy bien No es discípulo Aunque tampoco Es líder Me gusta Que la gente Lo mire Pero que se haga Cargo De su propia Decisión Porque está Demasiado Concentrado En sí mismo Y se aburre Demasiado Pronto Como para Adquirir La responsabilidad De dirigir A otro Por eso Te tira la idea Y se queda En el acto Volitivo Vos hacéras Que yo voy a Ser la mía Y no estoy Hablando De egoísmo Estoy hablando De una forma De estar En el mundo Como Don Quijote En la novela De Cervantes Arremete Contra los Bolinos De viento Ahí se dice Una persona Quijotesca Casi siempre Por un motivo O un desafío Dispuesto a hacer Un montón De ruido Solo porque Parece excitante Y lo va a distraer Por un momento Y mantenerlo Ocupado Durante un tiempo Siempre Tiene que haber Una nueva aventura Por favor Mire que yo estoy Leyendo Del libro No es Ni concepto De las cosas Dejando de lado Que hay muchas cosas Especialmente La primera La lengua En el concepto Que pueden tener Toda la razón Del mundo Nomás que uno Vieron Las palabras A uno Le golpean Acá Y te desarman A veces Una palabra Preferís Que te golpeen Físicamente A que no te golpeen Con las palabras Entonces El caballo De basto Es una figura Simpática Amable Y estamos dispuestos A perdonarle Mucha cosa A causa De su alegría Natural Está regido Por Júpiter Su atractivo Su ingenuidad Y su buena intención Está lleno De buenas intenciones Pero el camino El infierno También está lleno De buenas intenciones Era lo que seguía Después Perdón Según dice Está pavimentado El camino El infierno De buenas intenciones Y no todas Las intenciones De esta figura Tienen Una forma Concreta Y que fuera Pariente Derme Vieron Él es muy creativo Él o ella Hilando Nuevas ideas De ahí viene La historia De Penélope Ahora se la voy a leer Que puede ser Tamizadas Consideradas Y procesadas A través De lentes Más realistas Como un caballo De espadas El rey de espadas Bárbaro Tirea Pero que te parece Si las giramos Un poquito Vieron Vamos a Enfriarlas Vamos a dormir Sobre las ideas De ahí viene El nueve De espadas Que te parece Si dormís Dormir sobre La almohada Dormir sobre Las ideas Muy bien O bien Acá dice Dando nuevas ideas Que pueden ser Tamizadas Por uno mismo Que eso es lo que Se debería sugerir Mirá Todo divino El caballo de bastos La reina de bastos El ocho de bastos El nueve de bastos La sota de espadas La del diez de espadas Que te parece Si analizás Un poquito Esperá Un poquito No te dejes Manipular Y no trates De manipular A los demás Entonces Este caballero Es volátil Y fogoso Entonces Puede disfrutar De su fuerza Mientras sus debilidades Se hacen menos dañinas Porque se lleva El mundo opuesto Por la fría Consideración De los hechos Analizar Analizar Ponerle unos cubitos Que te parece Si pará Pará Atascar Tascar El freno Manejar Con el pie En el embriago Cuando aparece Al echar las cartas Para el individuo Llegó el momento De desarrollar Las exuberantes Y emprendedoras Cualidades De Melo Orofonte Cuando aparece También Es un cambio De residencia Porque no puede Estar quieto Se quiere mudar Es porque Es porque el individuo De repente Se siente demasiado En el cuatro de bastos Demasiado aburrido Demasiado Ya me cansé O del ruido De la calle O de lo que sea Yo tengo mucho Del caballo de bastos Indudablemente Pero por otras causas Yo supongo Que es por mi quirón Muy bien De repente Se siente sujeto Al entorno Y busca pastos Más anchos Vieron la casa Del vecino El jardín del vecino Siempre más lindo A veces el caballo de bastos Pretende entrar en la vida De una forma Se va a manifestar Como un joven O una joven Encantadora Existante Calientabragueta Eso es un hecho Eso es un hecho Desagitar Tienen un comportamiento No se dan cuenta Pero son todas sexy Boom Se te ponen así Así Ay no me digas Ajá Y después no entienden Por qué el otro O la otra Reaccionó Es una forma De estar Tienen la diosa puesta Y no entienden Si yo tengo una escota Hasta acá abajo No tengo nada Para pastar No presto Y es Sé Hay una persona En un canal de televisión Mostrando las abundancias Que no tengo Y me pongo acá Sé Y perdonen la mímica Pero es un hecho Ay no me digas Ay mamita No quiere Y papito No está Y miran para abajo Y miran Ustedes ya saben Es un canal de televisión Un personaje Que está en un canal de televisión Empieza con B El nombre Ese se llama Es un comportamiento De andar con una minifalda O de tener un lenguaje gestual Ay a ver Contame Que no entendí Entonces el otro Por favor O la otra Hay un lenguaje Corporal Que 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 apasiona Al otro Y después no entienden Porque Ay sabés Que me No sabés Me quiso atacar Me quiso atracar Se me tiró encima Bueno Pero que Estuviste haciendo Cuál fue tu postura Corporal Y no entienden Lo que pasó Es algo que le sale Naturalmente Muy bien Esto es un hecho Hay ciertos países Especialmente Los países latinos Especialmente La Argentina Donde la mujer Tiene un comportamiento De minifalda Y no estoy hablando Solo de la Argentina Está en todos lados Pero se llama Calienta bragueta O Aquellas personas Que producen Una reacción En los demás Y después Ay pero yo no sé A mí me quisieron violar Yo no sé lo que hice Yo no hice nada Bueno mi amor Hacete cargo No estoy por favor Criticando a las mujeres Estoy diciendo Que es una Una forma de ser Llevan la diosa puesta No pueden Como Como los gémines Yo tengo ascendente gémines Yo no puedo parar de hablar Tuve que hacer voto en silencio Por cinco días No sabe lo que fue Y estuve tres horas En la edadista Como dice mi nuera ¿Cómo hizo Para estar callada Tres horas Con el Con el aparatito en la boca? Muy bien Entonces va a aparecer En forma de un joven Una joven excitante Aunque poco De poco fiar Que te inspira Que ha de ser tomado Con escepticismo No sea que nos conduzca Hace una mala caída Pero Está ayudando realmente A que algo nuevo Entre a tu Muy bien Nos encontramos Entonces Signo de Sagitario Con la reina De bastos Que ya les dije Que no corresponde a Sagitario Pero es El elemento fuerte Acá está Penélope Penélope Recuerden que el signo de bastos Está regido por el ocho El nueve El diez De bastos Vamos a ver Aquí en la carta De la reina de bastos Encontramos La madre de los Encontramos La dimensión Estable Del elemento fuego Que calienta Anima E inspira Esto está encarnado En la figura De la reina Penélope ¿Se acuerdan? ¿Quién era Penélope? Penélope Tejía de día Tejía de noche En Ítaca Porque su marido Ulises Anduvo diez años Pagando por ahí ¿Vieron? Eso no quiere decir Que no le dé infiel Al marido Pero Ella dijo Cuando yo termine Este manto Este shawl Que estoy tejiendo En el telar Sacaba su telar En Ítaca Sacaba su telar Y tejía Y tejía Con su lanceta Y de noche De tejía Tres hileras Nunca terminaba Entonces Su manto Tan divino Ahí viene La historia De Penélope Penélope Al nacer Fue arrojada Al mar Por orden De su padre Icario Porque él esperaba Un varón ¿Vieron lo que son Las novelitas? No le gustó Lo tiró A la basura Pero una bandada De patos Con rayas De color Púrpura La sacaron A flote La alimentaron Y la depositaron En tierra Impresionada Por este prodigio Icario Se ablandó Consciente De que su hijita Debía tener Un destino Extraordinario Cuando su esposo Ulises Bueno Se casaron Todo la edad Embarcó Para la guerra De Troya Junto con los otros Príncipes griegos Penélope Era la reina Quedó a cargo De la isla Con la única ayuda De su joven Hijo Telemaco Creyendo Que Ulises Había muerto No menos De 120 jóvenes Y príncipes Insolentes De las islas Que rodeaban Ítaca Empezaron A cortejar A Penélope Esperando Cada uno De ellos Casarse Con ella Acuérdense Que no había No podía haber Una reina Sin marido Esperen Que voy a cerrar La ventana Que tengo Muy bien Y yo sé Que ustedes Estarán esperando Una lectura De cartas Pero La mitología Me apasiona Muy bien Cada uno De ellos Esperaba Casarse Con ella Y tomar El trono Y entre ellos Se pusieron De acuerdo Que escogiera Si ella estaba segura Porque eso Le decían Su intuición Y su corazón Le dieron la opción Bueno Penélope Tú decide Muy bien Pero algo Algo Percibía De que su esposo Estaba vivo Algo le decía Mirá que está vivo Se ve que soñaba Con él Indudablemente En esa época En esa época No había Whatsapp Ni celular Pero Uno soñaba Igual con la realidad Entonces Declaró que él Con toda seguridad Estaba vivo Y nadie le creía Por supuesto Más tarde Al verse presionada Fuertemente Prometió decidirse Tan pronto Como terminar El sudario Un sudario Es una manta Una tela Un Que tenía que tejer Para la muerte De la herpes Que era su suegra Un sudario Para envolverte Como el sudario De Cristo Pero llevaba Tres años En la labor Tejiendo de día Deshaciendo el trabajo De noche Tejía diez hileras Y sacaba tres Entonces nunca lo terminaba Durante todo ese tiempo Estuvo divirtiéndose En el palacio de Ulises Probando a ver Cual era el mejor Porque nadie dice Ninguna parte De la odisea Dice Que ella le fue fiel A Ulises Ulises andaba La suya También Por favor Durante todo ese tiempo Estuvieron divirtiéndose En el palacio de Ulises Me tarroca en rol Consumiendo su comida Su vino Y seduciendo A sus sirvientas O doncelles Muy bien Mientras tanto Ulises Llegó a casa Después de diez años De vagabundeo Disfrazado de mendigo Porque había sido informado De lo que estaba ocurriendo En el palacio Ahí tienen el fuego Del elemento fuego De Sagitario Él andaba recorriendo Todas sus aventuras Por todos lados Cuando Penélope Mandó atender Al mendigo En un principio Ella no lo reconoció Pero con el tiempo Él se fue descubriendo Aniquiló Los pretendientes Insolentes Y se reunió Felizmente Con su esposa Algunos niegan Sin embargo Que Penélope Permaneciera fiel Ulises Durante su larga ausencia Puesto que era una señora Llena de ingenio Y de inventiva Y de pasión La acusan De haber engendrado Al dios Pan Con Hermes El mensajero Lo cual Puede o no Ser verdad Dejando de lado Que el que reconoció Ulises Fue su perro Se ve que el perro Ya era viejo Se hacía diez años Bueno yo tengo una perra De nueve años Así que las dos perras Tienen nueve años Y tengo mis perros Que han vivido Hasta los catorce Penélope La reina de bastos Es una imagen De la fidelidad Del corazón Y de la fuerza De la imaginación Creadora Para defender Las decisiones Tomadas Por el corazón O sea Vos podés vivir Mil cosas Pero si tomaste Una decisión Con tu corazón Mantenete fiel Eso no quiere decir Que no sigas viviendo En el mundo real Ella en cierto sentido Es un retrato De la esposa fiel Pero su fidelidad No es necesariamente Una fidelidad Literal Es una fidelidad Yo soy la señora De No me caso Ni con Juan Ni con Pedro Ni con José Ni con María Ni con quien sea Pero Aún mi vida Me entretengo Un ratito ¿Vieron? Decía Penélope Muy bien En algunas versiones Del mito Se cuestiona Esta fidelidad Meramente sexual La lealtad De Penélope Surge de un nivel Mucho más profundo A lo largo De todos estos años De ausencia Ella no consigue Saber si está vivo O muerto Y a veces Hubiera sido Obviamente Más conveniente Elegir otro marido Esto ha pasado En la vida real ¿Cuánta gente Pensó que su marido Estaba muerto A la guerra Se casaban Y resulta Que a los 5 años Aparecía De los campos Concentración O de un Aparecía el marido Real Es una de las Situaciones Más tremendas O que se llama Soldado desaparecido Sin embargo Ella intuye Que Ulises Va a volver Y es esta fe Y una lealtad Que no surge De una moralidad Forzada Sino de un profundo Convencimiento Interno De que al final Todo saldrá bien Por eso A la reina De Bastos Se la relaciona Tanto Con la intuición De Leo Que ya les dije Las reinas Son signos Cardinales Esta figura Sacendosa Creativa Versátil Con mucha voluntad Y mucho talento Como cabría Esperar De cualquiera De los representantes Del palo De Bastos Elemento De la creatividad Pero ella Es también Callada Y estable Porque su fuego Está protegido Y se transforma En el calor Del fuego Del corazón Un centro Hacia el cual Muchas personas Se sienten Atraídas Como los 120 Pretendientes Que se sienten Atraídos No solamente Por el reino Sino por la mujer La reina De Bastos No va por ahí Persiguiendo Arcoíris O intentando Volar hasta el Olimpo Como Velerofonte Entretenimiento Este más típico Del caballo Eso lleva Por dentro Ella lleva Una gran fuerza Y energía Y la consagra A esas pocas Cosas A las que Ha entregado Su corazón En algunos Aspectos Penélope La reina De Bastos Es una antigua Imagen De la supermujer El ama De casa La jefa De familia La empresaria Etcétera Etcétera Tiene fuerza Ingenuidad Creatividad Energía incansable Para dirigir Su propio mundo Por derecho propio Y sin necesidad De ningún Hombre fuerte Para apoyarse En él O en ninguna Etiqueta Socialmente Aceptable De la señora De Que haga de ella Un individuo No quiere decir Que no necesite Parejas No necesita El título De Sabe exactamente Que ella Es capaz Creo que a muchas Nos hace falta O ya tenemos Puesta A la reina De Bastos Muy bien Llegamos aquí Al rey de Bastos Ahí anda Ulises En el tarot Mítico Acá lo tenemos Yo no sé Por qué Esto es un acto Fallido Pero me olvidé Del Acá lo tienen Este es el tarot De los ángeles Donde lo dejé Al rey de Bastos Se le perdió El rey de Bastos Acá Acá está la salamandra A ver si la logran ver El rey de Bastos Tiene una salamandra Está ahí abajo La salamandra En el piso Ahí Muy bien Ese es el tarot De Ray Resulta que aquí Encontramos La dimensión Activa Dinámica Señorial Del elemento Fuego Que simboliza La imaginación Creativa Estamos hablando Del rey de Bastos Está encarnado En la mítica figura Del rey Teseo De Atenas Miren que el rey Teseo Tiene una historia ¿Se acuerdan Del minotauro Que Teseo Fue uno de los jóvenes Que Dios Ofreció su vida Para ser Inmolado Por el minotauro Y Ariadne Le dio una piolita Y él logró salir Del laberinto Tuvo un amor Con Ariadne Y Ariadne Muere en el parto Y cuando iba a llegar De regreso A Atenas Le dice a su padre Pondré la vela Blanca Si sigo Vengo con vida Se olvidó De cambiar la vela Y su padre Se tiró al mar Egeo Es una de las historias Es una de las historias Más dramáticas Un culebrón Tremendo De lo que es Como el padre Esperaba a su hijo Y se olvidó De cambiar En el entusiasmo Él dijo Si no cambio La bandera negra Porque voy Para el sacrificio Eran los jóvenes Atenienses Y su padre Se mata Es tremendo Estamos hablando De Teseo Al que encontramos Brevemente En las cartas Numeradas El palo de basto Como los compañeros De ya son El argonauta En la búsqueda Del vello sino El rey Teseo Personifica Todo el espíritu Excitante Extrovertido Impulsivo De mal genio Y tremendamente Contagioso De la energía fogosa Su madre Etra Fue amada Tanto por el dios Poseidón Como por Egeo Increíblemente Su padre Se mata En el mar Egeo Rey de Atenas Teseo Fue engendrado Por los dos Juntos Pero no conoció Sus orígenes Hasta los 16 años Se ve que la mamá Estuvo ocupada En el mismo día O no sabía Cuando ovuló Entonces no sabía Quién era el papá Del niño ¿Vieron? Se ofreció a sí mismo Como parte El tributo de jóvenes Como les acabo de contar Y muchachas Que fueron enviados A Creta Para ser devorados Por el minotauro Convenció A la hija De Rey Minos A Viadna Para que le ayudara A eliminar al monstruo Y volvió triunfante Atenas Pasando por un Violento combate No solamente Con el monstruo Sino también Con el fuego El terremoto Porque Poseidón Era el padre Del minotauro Poseidón Era el dueño Que hizo dégalos Entonces Poseidón estaba furioso Le habían matado A su hijo Imagínense Y logró El terremoto Tiene mucho que ver Que Poseidón Rige la casa De Pisis De ahí viene La palabra De lo que se mueve De lo que está oculto De lo que sale A la luz Del agua Otro signo Mutable Entonces Con el monstruo Sino con el fuego El terremoto El tumulto Y con terribles mares Cuando se convirtió En rey de Atenas En el lugar De Geo Que era su papá Se olvidó De cambiar la bandera No existen los actos Inocentes Vamos a empezar Por ahí Estaba lleno De ideas nuevas Y brillantes Sobre Fue el que unió Las ciudades Estados griegas Que estaban Constantemente En gana Y por medio De una combinación De atractivo Personal Comercio Destreza física Un instinto Para lo dramático Y una mente Brillante Consiguió Persuadir A esos señores Independientes Y orgullosos A trabajar juntos Bajo un yugo Sobre el que gobernaba Como alto rey Algo así Como el ministro De economía Que quiere ser Prefería ser presidente ¿Vieron? Las aventuras amorosas De Teseo Fueron Dejando de lado Que es de Tauro Nada que ver Esto es una acotación Que yo hago Las aventuras amorosas De Teseo Fueron tan accidentadas Y turbulentas Como sus hechos De armas Incesante Seductor De mujeres Al final Eligió Como su reina Al amazona Hipólita Las amazonas Vivían en una isla Se cortaban un seno No permitían Hombres Cazaban hombres Se dejaban embarazar Y nacían varones Los ahogaban Los mataban Y eran guerreras De ahí viene La raza De las amazonas Una mujer guerrera Que no se conformó Con vivir En la tranquilidad Doméstica Sino que insistió En luchar a su lado En todas sus batallas En todos Nuestros héroes Nacionales Rosas Urquillas Artigas Etcétera Tuvieron sus amazonas Sus compañeras De guerra Después de su muerte El vagó Por los mares Como un pirata Volviendo Periódicamente Atenas Pero persiguiendo El siguiente sueño La siguiente conquista Con el tiempo Se casó Con Fedra Una princesa cretense Que desgraciadamente Se enamoró De su hijo Hipólito El hijo Que Teseo Había tenido Con la amazona Fíjense El culebrón Este enredo Acabó Con el suicidio De Fedra Y en la muerte De Hipólito Tras lo cual Teseo Tuvo una tremenda Depresión Y se tiró De la roca Más alta Al mar Al igual De su padre Teseo El rey de bastos Es la imagen Del entusiasmo fogoso Que convierte Un individuo Hombre o mujer En un verdadero líder Este espíritu No es simplemente Un impulso Unas ideas frescas Estas cosas Que hemos encontrado En el rey de bastos Sino que hay Una nobleza Y una fuerza Una fuerza Innata Teseo No es solamente Un joven desabrido Es una estratega Y un forjador De acontecimientos externos Cuando hay una persona Sagitario Las cosas pasan Afuera Dirigen Organizan Estructura Son los CEO De las empresas No tolera La limitación Es impaciente Y seguro De que está En lo cierto No discuta Con Sagitario Porque si no Se va a ser la víctima Eso si son hipocondríacos Es un muy mal Perdedor El rey Teseo De la mitología Es también El compendio Del patriotismo Masculino Cualidad Que no es privativa De los hombres Sino que puede Encontrarse También En las mujeres Pero vieron Las mujeres No cortaban Ni pinchaban Sino que puede Encontrarse En muchas mujeres Es un espíritu De exaltación De los deseos Masculinos De la aventura De la guerra De la lucha De la conquista Es el Animus En la mujer O en el hombre Es de la vida Tanto material Como emocional Que parecen Degradantes Aburridos Y por tanto No merece la pena Gastar el tiempo No soporta El tedio De la vida No es como El rey de oro Que le está Lo tranquilo El rey de copas Que está para ayudar A los demás El está para la aventura El rey Teseo Es irresistible Porque es más grande Que la vida misma Y esta cualidad En la naturaleza Humana Que tiende a mitificarse Y a sí mismo Y a la vez Ofrecer una gran visión A los demás Es un arquetipo Es igualmente Irresistible Y dinámica Estos individuos En los que El espíritu Del rey de bastos Se expresa Nunca se conforman Con ser Simple mortales Tiene que haber Un motivo Para casarse Un motivo Para traer una empresa Un dragón Para matar Un reto Al que enfrentarse Un motivo Para Ellos Una imperfección En el mundo Que debe ser Corregida Ah no Dejar que yo Te arreglo esto Dejar que yo Te solucione El otro Vendría bárbaro De vez en cuando ¿No? Muy bien Puede ser El político Que te promete El oro Y el moro Yo voy a hacer esto Yo voy a hacerlo Estas personas Son el mejor De los casos Hipnóticas Y fascinantes De su yuga Son las personas Que te dicen Tú tenés el honor De caminar En la sombra Que deja mi imagen Puede ser impulsivas Y gritantes Ansiosos De poder Y dañinas Sin embargo Sin esta cualidad No hay un espíritu De lucha Y bueno Está lloviendo Mejor no voy Al concierto Y bueno Ya es muy tarde Yo te adoro Mi amor Por ti cruzaría Los cerros más altos Nadaría todos los ríos Venís hoy No porque está lloviendo ¿Vieron? Es El rey de bastos Lo que hace La energía De rey de bastos El arquetipo De rey de bastos Es que se cruza Todas las montañas Y si puede Vuela por ti Entonces puede ser cálido Y excitante Pero es indiscutiblemente egoísta La motivación Viene de lo que La persona quiere Y su fundamental egoísmo A mucha gente Le parece censurable Y malo No obstante El rey Teseo Encarna al verdadero héroe Cuando esta carta aparece Es el espíritu de liderazgo Bla 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 Bueno Con esto les quería mostrar Y por supuesto Ya no me queda tiempo Pero quería decirles Más que nada Que el caballo de bastos Regido por mercurio El ocho de bastos Perdón Regido por mercurio Es la velocidad En la pregú Cuando viene mal Cuando viene mal barajada Intenten de nuevo Dice La acción En el movimiento Se van a revelar cosas Hay una mudanza En el movimiento En su lado invertido En su sombra Sería Hay un error En la comunicación Hay una falta De fe Y la pregunta Que hace la autora Del libro The Witch's Garden Los secretos del jardín De la bruja Es ¿Cómo puedo encarar esta situación De manera diferente? Estamos hablando Cuando aparece el caballo de bastos ¿Cómo puedo enfrentarme? Al ocho de bastos Perdón El ocho de bastos Que en el tarot mítico Es la única Que tiene una imagen Y en el tarot de Ryder White Son las flechas de cupido El ocho de bastos Mercurio En Sagitario El nueve de bastos El nueve de bastos Es una tarta Que es la luna En Sagitario Es Es una carta De límites Hay En su secreto Manifestar En la residencia Mire que belleza La imagen Del ocho de bastos En el tarot En este otro tarot Es romper con los límites Seguir adelante Recuperar tu confianza Y en su lado oscuro Es Uno se ve sobregirado Por los obstáculos Hay una sensación de opresión Sintiéndose paralizado Imposible En navegar La situación Que uno está viviendo Y la pregunta es ¿Cómo puedo cambiar El 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 GPS El El Tu ruta ¿Cómo encarar Otra ruta? Y acá nos vamos Al diez de bastos Miren lo que es Siempre llevando La carga ajena La culminación La culminación Saturno En sagitario Que te hace Tascar el freno Dice en el diez de bastos Te marca un éxodo Siempre hay un éxodo Es la excitación Y la certeza De que tienes Una nueva meta Y que ya no Quieres cargar Con el peso De los problemas Ajenos Es como que hubo un cambio De prioridades A shift En priorities A shift Es un cambio Es un click Algo hizo click En tu cabeza Y no ¿Sabes qué no? Sagitario de repente Dice ¿Sabes qué? Por eso el diez de bastos Siempre son finales Y te dice Un ciclo se ha completado Vas a empezar Un nuevo camino El cuerpo se regenera Hay una nueva aventura Estás caminando Entre dos mundos Entre el mientras tanto Algo así como el juicio Entre que dejo algo atrás Y empiezo esta nueva etapa Estás Hay un exceso De asumir responsabilidades Unidades ajenas Y en el lado oscuro Es un bloque oscuro O la sombra O el sistema invertido Ustedes saben Que yo no leo Las cartas invertidas Si sale en un lado Como obstáculo Hay una falta De inspiración Se te apagó el fuego Hay un agotamiento Hay una obediencia De vida Ah no Pero yo tengo que llevar La carga de los otros Porque yo di mi palabra Eso es lo que hace Sagitario Yo di mi palabra Y tengo que cumplir Sagitario cumple Que se esté muriendo Entonces la pregunta Que te tenés que hacer Dice el autor O la autora ¿Cómo puedo O estoy ayudando A los que dependen de mí? Muchas veces No les des pescado Enseñales a pescar La mamá que se echa Está la comidita mi amor Dejá que yo te junto esto Es la mujer golpeada El tolerar Que nos lleven puestos Hay veces que hay que hacerlo Porque no hay más remedio Muy bien Y respecto Al caballo de basto Se llama el protector Signo mutable Ya se ve Es el dorfina pura Es el carismático Tus deseos Se te está diciendo Empezá a moverte Cuando sale En el lado De los obstáculos Sale el caballo de basto Como obstáculo Como un desafío Empezá a moverte Arriesgate Desafíate a ti misma A ti mismo Y la pregunta es ¿Hasta dónde? ¿Cuán lejos quiero llegar? Esa es la pregunta Del caballo de basto Como arquetipo Como arquetipo Desagitario Ha sido un placer Estar con ustedes hoy Es un martes lluvioso Ayer hubo 32 grados Y yo estoy cosiendo Venga que les muestro Esto está lleno de telas Diseñando los Los delantales Miren lo que es esto La costura La tela Con flores Con rosas Las telas vintage Para los delantales De navidad Plena costura Con mi máquina antigua Así que he estado Y este es el otro Miren este color amarillo Qué belleza Rodeada de telas Y de flores Yo creo que no hay Mejor terapia Que hacer Los regalos De navidad Después voy a ver Si les grabo algo Sobre algún ritual Para navidad Pero las cosas Empiezan Desde antes Y desde la casa Desde el hogar Desde la cocina Ha sido un placer Estar con ustedes hoy Mañana Les hago la apertura Cuál es la creencia Que te domina En este momento Cuáles son las creencias Para todos los signos Cuáles son los riesgos A enfrentar En este proceso De la luna llena En Géminis Y entrando Así en el Sagitario Qué es lo que Qué es lo que Tienes en mente Que no te deja ver Otros Otros prospectos Qué es Cuál sería El obstáculo Estoy leyendo Realmente Porque lo tengo apuntado Acá El Déjenme ver un poquito El obstáculo Luego serían Las influencias Qué te está influenciando Y por supuesto Cuál sería el camino Para la armonía O para la resolución En un proceso En el que todos Vamos a estar Medio Con Saturno Medio frustradito Medio con esta agua Esta cuadratura Que hay Marte Saturno Pisces Genera Un poco De conflicto Como que uno No se halla En su propia piel Ha sido un placer Un abrazo enorme A todos Y todas